El día que la subinspectora Vivanco nació, la mujer que está aquí con nosotros, Daniela, su hermana, tenía ocho años. Entonces cuando tú nos dices y le dices a quienes te entrevistan, mi guaguita, mi bebé, es porque esa relación existe. Imagínese usted una hermana, un hermano de ocho años que recibe a un hermano nuevo en una casa. Ese hermano se transforma también en una especie de hijo, por eso comprendo el cariño que tú profesas por tu hermana. Mira, dicho aquello, Daniela, tu hermano plantea algo que es sumamente importante, que cabe la posibilidad de que la hayan querido matar. Y lo vincula con una expresión o una manifestación que te hace la subinspectora Vivanco en su momento, hace un mes atrás, en el que te dice que ha visto algo extraño o algo sucio. Tú no recuerdas exactamente qué, pero recuerdas la sensación que te dejó cuando ella te habló de aquello, qué espina te dio lo que te dijo. Sí, me acuerdo que la sensación que sentí fue de susto y por eso inmediatamente le dije no, no te metas en eso. Lamentablemente, de verdad, yo me siento muy culpable de no recordarlo. No me acuerdo, quizás no le puse la mayor atención a esto, porque de hecho recuerdo que ella me lo contó como riéndose, como que era algo así como súper heavy. Y, pero a mí me dio susto, yo inmediatamente le cambié como su forma de risa y le dije no, no te metas en eso, eso no, eso está muy peligroso, le dije yo. Y yo me iba yendo, entonces hasta ahí llegó la conversación. A veces uno en el ámbito de un trabajo puede normalizar cosas, incluso encontrar que algo es medio gracioso, pero una persona que no es de ese ambiente puede decirle no, pero ojo con eso, es peligroso, sal de ahí. Lo que ella te contaba, ¿tenía relación con su trabajo entonces? Sí, tenía relación con su trabajo. Mi bebé era muy alegre, entonces ella tampoco era problemática o que, no sé, le diera tanto énfasis a cosas. Entonces por eso yo creo que ella me lo contó de esa forma, como hasta riéndose, como hasta burlándose. Daniela, para los que no conocemos, no tenemos el gusto de conocer a tu familia, tengo entendido que hay varias personas que integran o que son parte de la PDI. ¿Tienes más hermanos que están en la institución? Sí, mira, solamente la Vale y mi hermano Juan por parte de papá. Ya, perfecto. Porque entonces ustedes como familia más o menos ya sabían que habían comentarios de ellos a veces que contaban, que habían cosas extrañas que estaban dentro de la institución, que podían haber tenido algún tipo de problema dentro de la institución, porque por algo tu hermana estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Quiero opinar respecto de esto y llamó tu atención eso. Sí, mira, eso es lo único que yo puedo mencionar de la Vale, que dijo de la institución como algo raro y además el tema de los chalecos, que eso era algo evidente y algo que la Valeria siempre nos contó, algo que ella también pidió a sus superiores y algo que todos sus compañeros también lo tienen súper claro. Muchos compañeros de la Vale se han tenido que comprar sus propios chalecos, porque la institución tiene chalecos vencidos. Eso es una realidad. ¿Y tu hermano cuando supo de algo extraño que haya pasado con la Valeria, o sea, como él es parte de la institución o que ella ha estado oliendo algo, que se hable algo por detrás de que la muerte de ella es bastante extraña? No, mira, el Juan, él está en la escuela, le queda poco tiempo por salir y por lo tanto no es el lugar como para que él pueda escuchar esos comentarios. Yo espero que cuando él salga pueda hacer su trabajo como corresponde, porque tampoco, nosotros lo estamos apoyando a él, que él vea lo que va a hacer, también hay que ponerse en el lugar de mi hermano. Nosotros estamos hablando mal de su institución, de donde él está estudiando, en realidad mal de los jerárquicos de la institución, ya, porque mi hermana era una buena policía y sabemos que hay muchos buenos policías. Pero también está entre la espada y la pared mi hermano Juan. Daniela, me gustaría que profundizáramos respecto al tema de los chalecos, porque lo que a nosotros nos ha llegado es que, de hecho, un jefe de la BH en algún momento señala que por un tema cultural los policías no usaban chalecos, como que no se lo querían poner, como que les complicaba para su trabajo, entonces no se lo querían poner. Eso no es tal, no es así, lo que pasa es que la PDI no tiene chalecos, ¿cómo es eso? Sí, mira, esa es la respuesta que nos dio el jefe nacional de homicidio, señor Carrasco, en nuestra casa. Esa fue su respuesta que nosotros la encontramos, o sea, sumamente vaga, de que por el tema de la cultura de los PDI ellos no se ponen su chaleco. Lo que sí ocurre, sí ocurre, ellos, no sé, por misma cultura, han habido allanamientos, procedimientos, qué sé yo, y no se los ponen, no los usan. Y eso es un error de parte de ellos. Ahora, en el procedimiento de mi bebé, ella preguntó el día anterior, hoy y mañana vamos a usar los chalecos, y cuál fue la respuesta, chalecos en la maleta. Esa fue la respuesta. ¿Por qué chalecos en la maleta? ¿Qué significa eso? Los chalecos estaban en la maleta. En el maletero del vehículo. En el maletero del vehículo donde ellos salieron. O sea, no los vamos a usar. Y esa decisión no es de mi bebé, esa decisión es de la persona con mayor jerarquía o del jefe de grupo. Entonces, eh... No pueden decir que son una cosa cultural, ella preguntó por los chalecos. Exactamente, y de hecho, aunque fuese una cosa cultural, o sea, como ellos mismos no tienen un reglamento que indique, oye, no te pusiste tu chaleco, te vamos a sancionar. Algo, porque queda libre albedrío de las personas, decidir si se ponen o no se ponen un chaleco, y un chaleco vencido en este caso. En el estudio estamos con Daniela Vivanco, la hermana de la subinspectora Valeria Vivanco, y habían antecedentes en la conversación que ellos tuvieron con Pauta Libre, que eran muy importantes, lo que planteó tu hermano Miguel Ángel, era muy grave, y qué bueno que lo pudimos revisar bien contigo, Daniela, para comprender bien qué era lo que había pasado. Luego revisamos el tema de los chalecos. Cuando ella en el operativo dice, ¿qué hacemos con los chalecos? El oficial a cargo responde, los chalecos, a la maleta. Carlos, eso evidentemente está fuera de cualquier protocolo oficial o manera correcta de proceder ante una situación como la que ellos estaban haciendo, ¿no? Indudablemente. Indudablemente, él tiene una responsabilidad administrativa por el solo hecho de haber dado esa orden. Así de simple. Es más, si vamos al detalle y vamos a la audiencia de control de detención de los dos jóvenes que fueron imputados ilegalmente, o sea, fueron legalmente imputados, pero acusados de forma ilegal, ya sabemos que al parecer no tendría nada que ver con el homicidio de Valeria. La policía de investigación, los tres miembros de la patrulla que sobreviven, ellos indican en su declaración que no estaban encubiertos como la policía de investigaciones dijo, porque ese fue el comunicado oficial. Ellos estaban encubiertos y por eso no andaban con chalecos antibalas. La policía dio ese comunicado y esa fue la versión oficial de la policía. Primer gran error y hasta el día de hoy nadie sale a explicar eso. Segundo, durante este proceso de control de detención, el fiscal narra las declaraciones de los policías y ellos dicen que, si bien obviamente es la policía civil, ellos portaban sus armamentos, portaban sus placas y que en el vehículo además tenían un distintivo para identificarse como policía de investigaciones. Es decir, en ningún minuto ellos estaban encubiertos, como decía la policía de investigaciones en su comunicado oficial. Alguien está mintiendo, o la PDI o estos tres individuos en su declaración ante el fiscal. Entonces, evidentemente, no corresponde que vayan a un procedimiento y que estén patrullando y anden sin chaleco antibalas. Eso va contra cualquier lógica. Ningún policía en el mundo anda sin chaleco antibalas patrullando. Más si anda, como lo dicen ellos, con sus placas, con sus armamentos, con su vehículo, con un distintivo. Entonces, ese es el gran detalle. Y ojo, no es primera vez que sabemos de este problema de los chalecos antibalas. Ya cuando es asesinado el subcomisario de Valcárcel en el fiasco de procedimiento de Temu-Guy-Cuy a principios de este año, también muchos detectives denunciaron lo mismo. Y es más, ellos denuncian que evidentemente no tenían entrenamiento, más que claro que con ello, el resultado del procedimiento. Pero denunciaron la falta de chalecos antibalas, denunciaron los chalecos antibalas vencidos, que los armas de fuego algunas no funcionaban y es grave. Eso es gravísimo. Algunos ni siquiera tenían casco para salir. Entonces, esa es la realidad de la policía de investigaciones. Lamentablemente, sus funcionarios no lo pueden decir porque es una institución jerarquizada y no se van a ir nunca contra sus jefes por razones obvias. Nosotros sí lo podemos decir. Entonces, ahora es cuando, y por eso siempre dije desde un primer día, si van a intervenir, las policías deben estar a cargo de personas civiles porque ellos pueden controlar y meterse en cualquier parte. Un ministro de seguridad, un comisionado de policías, él o ella puede verificar y analizar todo esto y darse cuenta de todos estos detalles. El problema es que administrativamente, el jefe de la PDI o el jefe de carabineros, el ministro del interior, si bien es el jefe directo, no tiene potestad reglamentaria para ingresar o verificar si lo que están diciendo es verdad o no. Porque técnicamente, la policía suena muy bonito, en el papel está el arreglo, al parecer todo el tema de corrupción que se decía que estaba limpio, al parecer no es tan así. Entonces, el problema es ese. Es muy bonito para el papel, para decirle a la autoridad, señores, funciona perfecto, aquí está mi institución, vengan. Revisan todo, claro, le ponen la fecha de vencimiento o ponen los chalecos que están bien, pero para el resto de los policías no funciona. Imagínense, imagínense por favor en su casa. Si esta es la realidad de Santiago, imagínense lo que está pasando el detective que está en un control fronterizo en el sur, en el norte, donde con suerte saben que existe. Imagínense lo que está pasando ese pobre policía. Y mientras tú nos explicas esto, yo veo que Daniela asiente y está de acuerdo con lo que tú nos planteas. Cuando todo esto comienza, ese fatídico día de junio, esto queda en manos de la PDI. Ustedes, su interlocutor era la PDI y sus abogados. Sin embargo, cuando viene el vuelco y todo cambia, ustedes dicen aquí, nos han traicionado, a Valeria la han traicionado, y toman un abogado, Alfredo Morgado. Cuando nosotros hablamos con Alfredo Morgado, recuerdo una tarde, él da un punto de prensa, al igual que ustedes el día de la reconstitución, él habla de acceder a la carpeta. ¿Eso ya ocurrió? No. ¿Todavía no les pasan los antecedentes de la carpeta? Todavía no. ¿Y en la fiscalía qué respuesta da aquello? Mira, la respuesta de la fiscalía es razonable. Lo que no es razonable es que nosotros no tuviéramos la carpeta antes con los abogados de la PDI. Eso es lo que no es razonable. Ahora, como nosotros hicimos el cambio de abogado hace poco tiempo, y nuestro abogado tuvo que inscribirse, hacer todo el proceso legal, en fiscalía nos dijeron que la entrega de carpetas tiene un tiempo que es bastante largo para poderlo entregar a las personas. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo lo antes posible. Ahora, ellos nos dijeron que esta semana, sí o sí, vamos a tener la carpeta investigativa. Pero si esta gestión lo hubiese hecho el abogado de la PDI, desde el primer momento, nosotros ya tendríamos que haber tenido el acceso a esa información. Claudio, ¿cómo son esos tiempos? ¿Cómo es posible que la familia afectada, la familia afectada, esté pidiendo los antecedentes en una primera instancia cuando hablaban con los abogados de la PDI y ahora cuando están con su abogado, el frío Morgado, y sigue la fiscalía sin entregarle los antecedentes? Sí, lo que pasa es que efectivamente dentro de la tramitación para poder, primero, para atenderte con la fiscalía hay que aplicar un sistema específico que es el CIAO, con lo cual nosotros le hacemos todas las solicitudes a los fiscales. Efectivamente, para pedir una copia de carpeta que no está digitalizada, el CIAO te deja como 5 días hábiles y tú haces la solicitud en que ellos la digitalizan, que luego la suben al sistema, se pueden demorar hasta 15 días hábiles. Pero si la carpeta está digitalizada, o sea, está lista para subirla al sistema, es tan simple como acreditar al abogado y la acreditación del abogado se demorará máximo 2 o 3 días hábiles. Entonces ahí hay que también tener un poquito cuidado porque yo creo que tu carpeta debe estar digitalizada y tu carpeta debe estar lista para estar en el sistema porque ya habían abogados también que los representaban a ustedes, independiente que hayan sido de la PDI. La digitalización de los documentos deben estar ya en el sistema. Yo creo que ahí hay que verificar un poquito más el tema. Pero es la respuesta que la fiscalía le da al colega, o sea, eso es incuestionable. La fiscalía es la que está ganando tiempo. ¿Para qué? No tengo idea. Y en el comienzo, cuando ellos están con la PDI, ¿qué podemos deducir de que el abogado no le haya entregado los antecedentes a la familia? No, lo que pasa es que hay que ver si primero los abogados de la PDI efectivamente pidieron las copias de la carpeta porque aquí es el problema que hay cuando las víctimas tienen un abogado que tiene intereses criados con alguna de las partes. Si tú tienes un abogado que es parte de la propia institución, ¿tú crees que el abogado se va a encargar de entregar el antecedente a las víctimas, eventualmente a tus clientes, en teoría, de cosas que puedan afectar a la institución? Lo que pasa es que nosotros, en ese momento, nosotros no teníamos idea que la PDI era nuestra enemiga. Sí, te entiendo perfecto. Ese es el problema. Y ni una culpa de ustedes si esta cuestión no tiene nada que ver. El tema está que, lógicamente, ese es el problema que se genera porque ellos comenzaron a manejar los tiempos, comenzaron a manejar las diligencias. Y, obviamente, cuando los abogados de la misma institución se dieron cuenta que aquí había cosas extrañas, los mismos abogados comenzaron a llamar al alto mande y decirle, oye, parece que jurídicamente el fiscal se nos va a dar vuelta porque los informes están llegando para otro lado. Y, obviamente, que ahí tenían el warning, el aviso, de que estaba el de la parte judicial, investigativa, y en dándosele vuelta a todos. Entonces, yo, ahora, ojo, tampoco tenían nada que se nos suena divino. Esto era imposible de poder preverlo. Porque nosotros la pedimos. Nosotros la pedimos en bastantes ocasiones. ¿Y como víctimas? Y la respuesta de ellos, de la abogada, en este caso, tenemos problemas informáticos, les vamos a avisar, nunca nos avisaron, volvimos a solicitarlo. Para que sepan, todas las víctimas también se pueden acreditar en el CIAU y también podrían poder solicitar sus copias de carpeta y de documentos que hay también en el sistema. Así que lo pueden hacer también directamente. Lógicamente hay que saber cómo se maneja el sistema, pero es súper fácil. Es que por eso nosotros estamos enfocando todo en nuestro abogado y él nos hace llegar, apenas en la tenga, nos va a mandar el documento. No, y el freo es buenísimo. Sí, tiene un muy buen abogado ahora y la verdad es que aquí lo complejo es el cuadro normativo que rodea este caso. Porque a mi gusto, no solo el que percutó el arma, que ese y ese tiene que hacerse cargo del homicidio culposo o del doloso, dependiendo de lo que se puede investigar, que ahí vamos a conversar más adelante. Pero lo otro que estaban tapando esto, el pacto de silencio, el encubrimiento que generan de este delito, legalmente tiene una sanción de porquería. Y el daño que le hace a la institución, el daño que le hace a la investigación, el haber dejado gente privada de libertad, yo encuentro que es tan grave, es tan grave que casi como percutar el arma. Entonces, por eso es que yo creo que acá hay uno de los ejemplos de los cuales las modificaciones serían importantes, no solamente desde el punto de vista de aquel que anda robando autos, sino también de aquel que ejerce la justicia, como las policías. Porque yo por lo menos encuentro que el daño que se le hizo a la institución fue tremendo. Y a la familia, ni que hablar, ni hablar. Es que, ¿sabes qué? Ahí me llama profundamente la atención, porque si estamos hablando, y el director lo dijo el otro día en un programa de radio, tuvimos parte de esa entrevista acá, y él supuestamente quiere transparentar todo, yo tengo una gran duda. ¿Por qué todavía no los dan de baja? Si ya se sabe que están involucrados, ya están ahí. Una cosa es el proceso judicial, que va paralelo, pero todo el daño que le han hecho esas tres personas a la institución, ya se sabe que mintieron, ahora hay que descubrir quién fue el que disparó, se sabe que le dispararon por la espalda. ¿Por qué no los han echado? ¿Por qué seguimos pagándole, todos los chilenos, el sueldo a esas personas? ¿Por qué siguen perteneciendo a la institución? Aunque salgan absueltos del proceso judicial y tal como dice Claudio, van a tener una pena mínima por haber sido cómplices o haber encubierto la situación. No merecen ser policías. No merecen nuestro respeto. No merecen vestir un uniforme o protegernos a nosotros. Eso es lo grave. ¿Dónde está la ética? ¿Qué pasó con ese médico? ¿Por qué no lo dan de baja todavía? ¿Qué pasó con el jefe de la BH? Solamente lo trasladaron, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? A ese doctor hay que formalizarlo. Pero por supuesto. Hay que formalizarlo también por obstrucción a la investigación. Y no solamente a ese doctor, al doctor del servicio médico legal. Vamos a ver si el doctor del servicio médico legal es de la PDI, porque la gente de la PDI también trabaja en el servicio médico legal. Exacto, capaz de que sea el mismo médico. Estamos hablando del primer informe, el médico que firma el primer informe, que habla de que la bala ingresó por la espalda y salió por la parte delantera. Ese. Perdón, al revés. Al revés. El que dice que la bala entró por el abdomen y sale por atrás, como si hubiese sido percutado por estas dos personas. Zonas del auto. Zonas del auto.